... Seguimos con más dinámica, más propuesta de contenidos que hacen justamente este viaje. Un viaje espectacular, un viaje lleno de sensaciones y emociones acá en la Granja San Víctor. En esto que se presenta como uno de los últimos programas del año, que justamente tiene la particular presencia de los chicos de la Asociación Civil Creación. Ahora están alimentando a los animales. Luego vamos a ver cómo los chicos se desplazan a caballo. Es todo un cúmulo de emociones impresionantes teniendo en cuenta lo que significa esto. El sufructo de un premio ganado hace muchísimo tiempo que hoy, por diferentes circunstancias, están vivenciando acá en el marco de la Granja San Víctor. Los Corrales, mira. Llaman, quieren verme, para amanecer mi mente, el lentamiento y pienso, yo entro en ese juego, avanzo y me decís que no, yo escucho que no. Llaman, quieren verme, para amanecer mi mente, el lentamiento y pienso, yo entro en ese juego, avanzo y me decís que no, yo escucho que no. Llaman, quieren verme, para amanecer mi mente, el lentamiento y pienso, yo entro en ese juego, avanzo y me decís que no, yo escucho que no. Llaman, quieren verme, para amanecer mi mente, el lentamiento y pienso, yo entro en ese juego, avanzo y me decís que no, yo escucho que no. Llaman, quieren verme, para amanecer mi mente, el lentamiento y pienso, yo entro en ese juego, avanzo y me decís que no, yo escucho que no. Llaman, quieren verme, para amanecer mi mente, el lentamiento y pienso, yo entro en ese juego, avanzo y me decís que no, yo escucho que no.